Es una gran ironía que realizar actividades que nos ayudan a mejorar nuestra salud y apariencia física, también puedan costarnos la vida, si no las llevamos a cabo de manera correcta, ya que es lo que ocurrió en este siguiente caso que voy a relatarte, y que acaba de ocurrir en China, en la sección de Song Nang, en el gimnasio Wuhan Pafik Fitness Club, durante el mes de septiembre del año 2023. La víctima, hasta ahora solo conocida como un joven de 25 años llamado Song, perdió la vida de una forma grotesca, mientras realizaba un ejercicio conocido como Bench Press, un ejercicio que consiste en elevar una barra olímpica, ya sea sola o con peso extra. Song realizaba esto con el apoyo de la máquina Smith, que ayuda a controlar de mejor manera el movimiento del ejercicio. En el corto video de 29 segundos, que se encuentra circulando en redes sociales, se observa a Song intentar el ejercicio con 100 kilos. Imágenes de la cámara de seguridad ya lo habían grabado haciendo varias veces el ejercicio con menor peso. Pero, tal vez Song, más confiado, pensó que podría hacerlo con mayor peso. Desafortunadamente, se le ve con gran dificultad desde la primera repetición, no pudiendo elevar la barra. Aquí, Song pudo haber empujado la barra hacia adelante, y dejarla reposando en el abdomen, para pedir ayuda después. Pero, la idea de que los ganchos se encuentran un poco más atrás, la tan ansiada seguridad de haber hecho una repetición, hizo que en ese intento, dejara caer la barra sobre su cuello. Lo que ocurre después, es simplemente ver a Song, luchando por salvar su vida. La barra aplasta su cuello y garganta, por lo tanto, no puede gritar. Sus piernas y brazos convulsionan en un intento sobrehumano de salvar su vida. Poco después, los ojos fuertemente abiertos y dilatados, revelan que la vida se le escapa del cuerpo. Terminando abruptamente el video. Poco después, los trabajadores del gimnasio se perquetarían del accidente, y solo ahí, Song podría terminar esa única repetición que le costó la vida. Eso sería todo amigos, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta, que en serio me ayuda mucho junto a su comentario para que esta comunidad vuelva a crecer. Síganme en mis redes como Facebook, Instagram, Twitter y, por qué no, en Twitch, donde estaré jugando Juegos Gore y Determont. Me despido como siempre, recordándoles que mi nombre es Arles Gore, agradeciendo su atención.